Chinandega está de fiesta, celebrando a lo grande a San Pascual Bailón. Uno de los sanpascuales con mayor tradición en Chinandega es San Pascual de los Niños. La celebración empieza con el rezo al Santo Rosario, en el barrio Guadalupe. La celebración a San Pascual es muy bonita. Nosotros hacemos actividades para recoger fondos y similares actividades así como bazares. Pasamos muchas experiencias en la directiva para organizarnos y llevar esta festividad a cabo como siempre ha sido. San Pascual de los Niños tiene 27 años de tradición. Su mayordomo Juan Bautista Ríos y esposa Vilma Cepeda y demás miembros de la directiva mantienen viva la tradición chinandegana más concurrida del mes de mayo. Nosotros comenzamos esta devoción siendo niños. Crecimos y ahora es una de las tradiciones más fuertes que hay en Chinandega. Es la festividad una de las más largas y más fuertes que hay aquí en el departamento. Dilató a 12 horas la procesión mayor y 4 horas la procesión de los niños. Nosotros hacemos la novena, lo llevamos a misa, porque si no tiene misa es una fiesta vana. Tiene que ir bajo la tutela de la Santa Madre Iglesia Católica y nosotros cumplimos con lo que la Iglesia Católica nos pide. Con máscaras pintorescas, coplas, bailes y zonas de filarmónicos, los niños cargan y acompañan a San Pascual con gran devoción, como pago de promesas y milagros recibidos, tal es el caso de Caterin Padilla y Moisés Pantoja. Hace dos años tuve un accidente, me quebré la pelvis y yo le pedí a San Pascualito que me hiciera el milagro de poder caminar y yo le prometí que iba a andar en toda su procesión, en todas sus actividades y aquí estoy. El año pasado yo anduve en una silla de ruedas, parte en silla de ruedas, en bastón y pues este año aquí ando ya caminando y bailando a San Pascualito cumpliendo mi promesa. He tenido una devoción diciéndole a él de que me curara mi mano y yo iba a bailarle todo el resto de mi vida y gracias a él le digo a todos de manera personal de que él hace milagros. San Pascual de los Niños recorre más de 140 cuadras en procesión. A él se le atribuyen numerosos milagros, es por ello que sus promesantes le bailan incansablemente. Bueno, yo desde pequeña, verdad, he sentido bastante devoción por él y me gusta bailar. Además que mis hermanos, todos esos que andan ahí son mis hermanos, los mantudos. Que no se pierda la tradición porque esto es algo cultural, algo nuestro, algo de nosotros, los chinandellanos. Con mis hijos desde que tiene dos años yo los saco a bailar. San Pascual bendito, estos seis meses, un saludo a Chinandella allá en Canal 13. Concepción Pozo, lo que se vive.